Le traigo el unboxing del telescopio M8 Infinity 50 Vamos a ver entonces como viene este telescopio y con que accesorios Inicialmente vamos a encontrarnos esta bolsita donde viene el manual y este disco que va a tener el manual en PDF y también un software de astronomía Es un telescopio refractor de 50 milímetros de diámetro y 600 milímetros de distancia focal Viene con un trípode en aluminio Por aquí tenemos la caja del trípode Es un equipo fácil de transportar y de llevarlo a cualquier lugar Vamos a abrirlo aquí para que lo vean Y nos da el doble de altura Entonces vamos a poder observar con total comodidad y de pie ¿Cierto? Nos va a dar una muy buena altura Es un trípode Es un trípode pues estable en aluminio muy liviano y fácil de llevárnoslo a todas partes Por aquí encontramos el tubo Es un tubo muy lindo un telescopio muy lindo Un color azul que me encanta en esta marca Este es un telescopio muy lindo Entonces es un telescopio refractor 50 milímetros de diámetro y 600 milímetros de distancia focal Es un telescopio perfecto para los que apenas van a iniciar en la observación astronómica incluso para niños también ya que es un equipo muy fácil de manejar Nos va a permitir hacer observaciones principalmente de la luna algunos planetas grupos de estrellas y objetos terrestres Vamos a dejar por acá el tubo Y veamos entonces con qué accesorios viene equipado el telescopio Inicialmente este platico para poner aquí los accesorios los oculares Viene con un buscador óptico con el que vamos a poder encontrar fácilmente los objetos que nos interese observar con el telescopio Un diagonal enderezador de imágenes que nos va a permitir hacer observaciones mucho más cómodas y en observaciones terrestres nos permite que todo se vea al derecho Viene con tres oculares y un lente Barlow un lente Barlow 2X y viene tres oculares un ocular de cuatro milímetros es el de mayor potencia perfecto para hacer observaciones de los planetas viene también uno de 12 milímetros de 12 milímetros una potencia media y viene también un ocular de 20 milímetros que es el que vamos a utilizar para hacer observaciones terrestres y con el que vamos a localizar inicialmente los objetos bueno y es todo lo que viene aquí con este telescopio si te quedó de pronto alguna duda respecto a este equipo por favor dejarla en los comentarios vamos a estar respondiendo a todos ellos y si ya tienes este telescopio por acá vamos a dejar un enlace donde te enseñamos paso a paso como es la manera correcta de armar hasta la próxima